En el fútbol, como en casi todos los demás, los primeros fueron los chinos. Hace 5.000 años, los malabaristas chinos bailaban la pelota con los pies, y fue en China donde tiempo después se organizaron los primeros juegos. La valla estaba en el centro y los jugadores evitaban, sin usar las manos, que la pelota tocara el suelo. De dinastía en dinastía, continuó la costumbre. Como se ven en algunos relieves de monumentos anteriores a Cristo y también en algunos grabados posteriores, que muestran a los chinos de la dinastía Ming jugando con una pelota que parece de Adidas. Un pequeño fragmento de los orígenes de Eduardo Galeano, publicado en el libro El fútbol a sol y sombra. Bienvenidos, esto es Copiscopio, estamos Melina, Graciela, Anabel y quien les habla, Flavia, extrañando a Adriana que hoy está ausente y no puede compartir el programa con nosotros. Conversaremos justamente acerca de deportes antiguos, en realidad los primeros deportes que siempre acompañaron a la humanidad, ¿no? Al comienzo tal vez era más común practicar, por ejemplo, maratones, lucha, polo también en un deporte, no era igual que el polo actual, pero era uno de los deportes más antiguos. Y si tenemos que hablar de muchos deportes, muchas disciplinas, tenemos que hablar justamente de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos comenzaron más o menos, no es una fecha exacta porque algunos lo ponen en otro año, pero la mayoría concuerda con que fue en 1776 a.C. en Olimpia, son los Juegos Antiguos, ¿no?, que terminaron en el 394 d.C., o sea, estuvieron bastantes años compartiendo la vida de los ciudadanos griegos. Se realizaron siempre en Olimpia y cuenta la leyenda que el que inauguró los Juegos Olímpicos fue Heracles, también conocido como Hércules, hijo de Zeus. Había muchos deportes dentro de los Juegos Olímpicos, no eran tantos como los que hay actualmente. Sobre todo había atletismo, donde había carreras de caballos y había pentatlón, que es que era, había pruebas de velocidad, salto en largo, lanzamiento de jabanina y lanzamiento de disco, como por ejemplo la conocida estatua del hombre lanzando el disco, ¿no? Bueno, también había lucha y estaba un boxeo primitivo y uno que llamaba mucho la atención, llamaba mucho la atención también por su nombre, una disciplina que se llamaba Pancracio. El Pancracio lo practicaban los griegos, era algo tipo catch, pero mucho más fuerte, obviamente, y sin el show televisivo de lo que es el catch. Bueno, ¿sabés? Vos estás hablando de esto de la lucha y realmente pienso yo, ¿no? Que todas estas competencias de lucha eran en realidad un entrenamiento que tenían los soldados y todo como para la guerra. Y así como en Occidente está esta lucha de cuerpo a cuerpo, también está en Oriente, que tienen ese tipo de lucha con esos sumos grandotes. Bueno, en Medio Oriente también se practican mucho las artes marciales, que son milenarias, ¿no? Que son milenarias, así que hoy en día realmente estamos rodeados de muchos deportes que nacieron, pero junto con la civilización. Sí, prácticamente. La lucha, bueno, los griegos en un momento la practicaban con armaduras. Hacían todos los deportes de los juegos, los hacían con armaduras, siempre. Pero se dice que había mujeres que iban, ellos prohibían la entrada de las mujeres a los juegos. Entonces, para que las mujeres no vayan, empezaron a practicar todos los deportes desnudos. O sea, estaban literalmente desnudos, mostrando todo. No me quiero imaginar cómo eran, por ejemplo, las carreras con carro y caballo completamente desnudos. No quiero imaginármelo. Uno de los ganadores, por ejemplo, de las carreras de caballos, fue el padre de Alejandro Magno. Filipo II ganó una carrera y justamente fue en el mismo año... ¿Habrá corrido desnudos? No sabemos. Justamente fue en el mismo año, mirá qué casualidad, cuando nació el hijo. Cuando nació Alejandro Magno, su padre se convirtió en un ganador de los Juegos Olímpicos. Un ganador olímpico. Y eran verdaderas leyendas. Se transformaban en leyendas porque, además, era como que vivían del Estado, vivían de lo que le regalaba la gente. La gente los adoraba, claro. Por haber sido campeones olímpicos. Se convertían en casi dioses, ¿no? Como Hércules, que era el que había inaugurado los Juegos. Pero también tuvimos, obviamente, otros deportes en otros lugares del mundo, ¿no? Grecia no es el centro del universo. Melina... Yo pensaba un poco en esto cuando decías que una de las primeras deportes era esto de los maratones y todo eso. Y acá, en la América Prehispánica, se hacían muchas carreras a pie, en todo lo que era Mesoamérica. Desde Mesoamérica a toda la zona también de los Andes. Y se decía que los mejores corredores eran los mensajeros, que también los llamaban chasquis, que eran los del Imperio Inca, ¿sí? Y, bueno, después también otro juego, que es el más conocido, que también hoy lo charlábamos con Graciela. Habrán escuchado nombrar del famoso juego de la pelota de México, donde están las canchas esas con formas de H, ¿sí? Que tenían, bueno, ahí alrededor de ese juego, que se lo conoce como juego de pelota, ¿no? Se encontraron más de 1.200 canchas, pero se han encontrado canchas que tienen anillos y canchas que no tienen anillos. Sí. Y las jugaban los hombres y muchas veces dicen que tenían, era como una connotación de un ritual, ¿sí? Un ritual religioso. ¿Es verdad que los mataban a los que perdían? Bueno, lo que yo había leído era eso, que justamente estaba relacionado con el culto al sol, ¿sí? De los nahuas, ¿sí? Y lo que hacían eran sacrificios humanos de la sangre de los perdedores, que con eso ellos decían que iban a alimentar al sol. Entonces iban a asegurar que los rayos siguieran alumbrando a la tierra. Pero tenía, tanto se jugaba de manera ritual como no. De hecho, hoy en día se siguen practicando en algunos lugares de México este juego. Y lo interesante es que lo jugaban, no es como nosotros estamos acostumbrados por ahí al bolo, igual que juegan con la pelota y la agarran con las manos, ni nada. Acá una de las reglas principales de este juego de pelota era que no podían tocar la pelota con las manos. Entonces lo hacían con la cadera. Sí. Entonces con, y para protegerse la cadera, tenían unos cinturones bastante anchos, ¿sí? Para protegerse. Y la pelota, eran unas pelotas muy grandes y sólidas de caucho. Entonces por eso era fundamental que tuvieran esa protección. Bueno, evidencia de esto, aparte de las canchas, hay un montón de todo lo que son cerámica. Hay un montón de cerámica con dibujos de los jugadores. Y de los jugadores que ahí se ve bien que tienen el anillo. Yo recuerdo una película que, si mal no recuerdo, se llamaba En busca del dorado, una película infantil, ¿no? Ay, qué re linda. Que es muy linda, a mí me encanta. Y creo que practicaban este deporte. Sí, 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 lo jugaban. Sí, hay una versión que se juega todavía en México y Guatemala que se llama Ulama. Y esta es una cancha tipo rectangular y las paredes las usan como para rebotar la pelota también. Es decir, que siempre la cancha está más abajo y las paredes sobresalen. Y es tipo, como vos decís, tipo volei, se ponen en dos lados distintos los adversarios y hay que tratar de que la pelota no toque el piso o no se vaya fuera de la cancha. También lo que leí es que esto también era como para resolver conflictos. Es decir, ponían a dos adversarios y a ver quién tenía razón o el que ganaba. Claro, por ejemplo, los griegos lo que hacían era como hacer una pequeña tregua de guerras. O sea, ninguna de las civilizaciones que pertenecía a Grecia entraba en guerra durante los Juegos Olímpicos. Porque tenían que ir a Olimpia a competir, digamos. Tenían como esa cosa de suplantar la guerra con el deporte, ¿no? Y ya lo veían como un entretenimiento. Es muy interesante ver eso que, si lo transformamos a la realidad, a la actualidad, perdón, el deporte es un entretenimiento más que otra cosa. Y hablando de la lucha... Se mantiene la unión, digo, porque es como un evento en donde justamente participan, digo, en la actualidad distintos países. Claro, sí, sí, los Juegos Olímpicos se trató, los Juegos Olímpicos de la actualidad, que fueron a fines de 1800, se trató de recuperar un poco el espíritu de los Juegos Antiguos, ¿no? De que todo, obviamente participando todo el mundo en ese momento, participaba todo el mundo conocido, ¿no? Por los griegos, que eran mucho más acotados que el mundo que conocemos hoy. Claro. A mí me ya... Ah, perdón, que ibas a decir algo, Graciela, te interrumpí. Sí, no, a mí lo que me quedó es eso del tema de la lucha, ¿no? Y lo que dijiste de televisivo, que nosotros acá tuvimos un pionero, ¿no?, de la lucha en televisión, que fue Martí Caradajean. Y todos los personajes que él ideaba, y las luchas, y cuando estaban generaciones enteras, los chicos entretenidos y hablando al otro día en el colegio de quién había ganado a quién, era realmente un muy buen espectáculo. El señor Martí Caradajean era un luchador greco-romano, él se dedicaba a ese tipo de lucha. Y el programa se llamaba Titanes en el Ring, no sé si alguno tiene la edad como para acordarse. No tenemos la edad, pero es mítico realmente. No, mítico. Nosotras, pero nuestros oyentes, por ahí seguro se están acordando. Él era argentino de su padre, era de origen armenio, es decir, que era hijo de inmigrantes. Y realmente se hizo un lugar reconocido en toda América, porque el programa después pasó a otros países. Sí, bueno, en México se practica el catch, ¿no?, que es muy televisivo, con esas máscaras tan coloridas. Bueno, acá en la década del 90 no había resurgido como un programa que imitaba a Titanes en el Ring. No, más adelante, fueron los 90, en el 2000 y largo estaba esta... No me acuerdo cómo se llamaba, pero era como una remake de... Sí, era muy parecido. Lo que pasa es que, bueno, justamente vos como decís que era luchador greco-romano, la lucha greco-romana viene del Pancracio, ¿no? Es como que es un pariente muy antiguo, ¿no? Siempre tenemos ese... El nombre Pancracio, perdón que te pregunte por ahí, lo sabés, ¿es por la persona que lo empezó a jugar a alguien? ¿Es el nombre de una persona, Pancracio? O vino el nombre de una persona. Por eso habría que buscarlo, porque... Eso es un tema para investigar. Porque creo que si no es un nombre o un apellido hoy en día, Pancracio es un poco desconocido. Yo pensaba un poquito en lo que leíamos hoy, ¿no?, del origen de Galeano, esto de la pelota, esta parecida a Didas cuando terminaba, que como la pelota viene ya desde tiempos inmemoriales en todos los juegos. Yo recién les comentaba a este, del que hablábamos, ¿no?, de Mesoamérica, que no les dije el nombre, este les decía juego de pelota, que en lengua de nahuatl se pronuncia... Es tacli, no sé cómo se pronunciará, medio difícil. Pero viniéndonos acá para Argentina, también tenemos uno de los primeros juegos de pelota, por ahí, que podemos mencionar, que es el palín, o juego de la chueca, que jugaban los mapuches. Ah, mirá. Que justamente, ¿por qué decís ahí, mirá, qué te hizo acordar de la chueca? No, no, no sabía nada de eso. Ah, porque es muy parecido a un juego español, que se llama la chueca. Entonces, lo que los historiadores piensan, que los españoles le habrían puesto chueca, justamente por la... Porque le hacía acordar. Claro, que tenía este deporte, viendo cómo jugaban los mapuches, con el que ellos jugaban allá en España. Y era muy parecido a lo que sería hoy en día el hockey, ¿sí? No por las reglas, sino que... Porque había un palo, una pelota, sí. El palín tenía también fines religiosos o deportivos, y también lo que hacían era, tenían una... Bueno, justamente el palín eran esos palos, cada jugador tenía un palo, que por lo general se hacía con madera de molle o de coihue, ¿sí? Y estaba arqueado en el extremo. Y se jugaba en un lugar despejado y plano, de 100 metros de largo por 50 o 60 de ancho, y en el medio del campo de juego había un hoyo, donde en ese hoyo estaba una pelota. Entonces tenían que sacar, el jugador que pudiera sacar la pelota de ese hoyo, después con los palines estos los tenían que ir llevando al campo del jugador, o sea, del equipo opuesto, contrario. Y, bueno, también para este juego se tenían unas pinturas especiales, coloreados, así que eso de la pelota está presente en tantos juegos que... Sí, en todo el mundo, en distintas épocas, siempre... Sí, los deportes, siempre se dice que los deportes más antiguos eran la lucha, todo lo que sea correr, lanzamientos, como bien dije, lanzamientos de jabalina, de disco, también de balas, de pelotas, ¿no? Y justamente los juegos de pelota, ¿no? Y en conjunto, había como una diferenciación también en ese momento de hacer deporte individual, ¿no? Como puede ser lanzamiento, correr, todo eso, y deportes en conjunto, o sea, que se jugaban en grupos. Que esa es una diferenciación bastante presente. Y era curioso esto de que jugaban en grupos. Yo al menos todo cuando empecé a investigar un poco de esto, todos los juegos que eran grupales en su mayoría eran hombres contra hombres. Acá también un juego de los waikurubes, que también tiene pelotas, ¿sí? Que esa pelota era más ligera y blanda, también se la tenían que tirar del uno al otro, y si la pelota tocaba el piso, ahí se perdían. Pero también, ¿eran hombres contra hombres? Sí, en el inicio siempre fue lo masculino, ¿no? El masculino, el hombre era como el que practicaba el deporte y la mujer no lo podía hacer. Obviamente, en la actualidad, por suerte, las mujeres también podemos disfrutar del deporte y practicar deporte. Pero eso ya lo vamos a hablar en otro programa de Copiscopio. Te iba a preguntar, ¿hay alguna excepción de que en algún deporte de sus orígenes sea femenino o eran todos masculinos? No, la mayoría eran todos masculinos. Porque la mujer se dedicaba más al hogar, la crianza de los hijos. Como que no tenía tiempo para practicar deporte. También por una cuestión física. Cuando vos estás embarazada, si bien podés practicar algo de deportes, no es lo mismo. No podés hacer algunas exigencias físicas, ¿no? Entonces, siempre, además, porque el deporte estuvo muy ligado con la guerra, con el entrenamiento del soldado. Como decía Graciela al principio. Con la lucha. Claro, con la lucha, ¿no? Todo esto. Que también, actualmente, algunos dicen que es como, en lugar de ir a la guerra, vamos a jugar un partido de fútbol, ¿no? Muchos hacen ese paralelismo en la actualidad. Bueno, y si te acordás de la frase esa de Galeano. Viste, no termine con los mayas. Con alguien muerto, en sacrificio. En sacrificio de los perdedores. Justamente esto del fútbol como ritual, lo menciona Galeano en una de sus frases más conocidas sobre el fútbol, ¿no? No sé si todos saben, pero Galeano era un futbolista muy apasionado. Y con esto que decía Flavia, ¿no? En el ritual, él tiene una frase que dice, En el fútbol, ritual, sublimación de la guerra, once hombres de pantalón corto son las espadas de barrios, de ciudades o de las naciones. O sea, con esto del ritual, ¿no? Que mencionabas vos. Sí, con esa frase de Galeano nos despedimos del onceavo programa de Copiscopio. Nos escucharemos la próxima.